No existe el momento del día El que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no sufras tú Ni yo te escucho Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya no me consuela Si no estás tornando a mí Más allá de tus ojos Del sol y las estrellas Contigo a la distancia Amada mía Estoy Es que te has convertido En parte de mi alma Ya no me consuela Ya no me consuela Si no estás tú también No soy yo de tus ojos Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Contigo en la distancia Amada mía Estoy Gracias por ver el video